34, lo que no queríamos ver el día después de los festejos, con algo de incidentes en el cierre de la jornada, dejaron este saldo. Está Gabriel Prosperi en vivo recorriendo los lugares donde se desarrollaron los incidentes. La noche, Gaby, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Facu, buen día. Y es el día después y es el momento de los arreglos. Casi todas las cortinas que tienen estos comercios están rotas. Fíjense, las chicas acá haciendo la requisa, el reconteo de lo que tienen justamente como lo que le ha quedado de mercadería de ayer, pero tienen también que costear los gastos. Fíjense cómo ha quedado la reja de este kiosco, obviamente violentada en el día de ayer. Y fíjense también esta situación, ¿no? Que han tenido, entre comillas, munición aquellos que han querido hacer daño porque esto estaba plagado de botellas, de escombros, piedras por todos lados. Aún todavía se siente un hedor, un olor picante en el ambiente, mezcla de todo tipo de sustancias, ¿no? Empezando por alcohol y terminando por las que ya todos podemos imaginarnos. Fíjense, acá, aquí también vienen las pintadas y acá los muchachos están terminando de arreglar esta cortina con este comercio que tenemos aquí. Una labor que hay que completar para el día de hoy. Aquí el banco, con la famosa imagen de que se llevaban finalmente una impresora. En un principio se había dicho que era un cajero. Finalmente una impresora. Fíjense, los muchachos están arreglando la cortina para que el banco pueda abrir en el día de hoy. Veremos si es que lo pueden hacer. Fíjense en la concesionaria de enfrente. No solamente las cortinas, sino también los vidrios totalmente destrozados. Como decíamos, botellas, piedras, palos. Había, entre comillas, municiones de todo tipo. Aquí está la gente. Buen día, ¿cómo les va? ¿Podrán atender a la gente? Imposible en el día de hoy, ¿no? Por este desastre. Imposible. Tienen que empezar por reacomodar todo. Muy doloroso. Los viste por televisión anoche lo que estaba aconteciendo y no lo podías creer. Claro, tiene razón lo que dice. A ver, Gaby, si se puede acercar. Un segundito. A ver, Gaby, si se puede acercar. Un segundito nada más. Porque habla algo que es real, la fuente laboral, ¿no? Estamos en vivo. Estamos en vivo para que puedas de alguna manera expresar esto. Acércate, acércate acá a tu compañero. Recién hablábamos con el caballero aquí cuando ingresaba. Nos decía que vio por televisión lo que acontecía. Estabas de vacaciones y viniste. Cortaste tus vacaciones para venir. Sos el gerente del local. Sí, la verdad que, como siempre, empaña toda la fiesta. Esta es nuestra fuente laboral, como bien decía nuestra compañera. Y nos encontramos con esto. No queremos saber nada. Por ahora no se puede abrir. Para ver el tema del seguro. Para ver el tema de también ver cuáles son los daños. Cuantificar. Pero... Los automóviles, más allá de las vidrieras, también resultaron con roturas importantes. Las tres llaves de los autos están... Es daño por daño, porque tampoco ingresaron a la zona de cajas. Pero están todas las cámaras, están filmados. Primero ingresaron tres, después ingresaron, se ve diez más, se dio aviso a la policía. ¿Ingresaron al local? Ingresaron al local, sí, claramente. Por esa... ¿Por dónde? A ver, acércate a ver si podemos ver. Qué locura... ¿Por dónde ingresaron? Qué locura, Gaby, ¿no? ¿Por dónde ingresaron? A ver, mostrán. Por acá, abrieron por acá. Rompen este vidrio, doblan la cortina y ingresan por acá. Por acá, fíjate, Facu. Acá abrieron la cortina, como les lo muestra el caballero, e ingresaron aquí. Y adentro, ¿qué hicieron entonces? ¿Qué destrozo hicieron? Dieron vuelta a todo. Dieron vuelta a todo, rompieron todo, simplemente por romper, porque sinceramente son... No llevaron nada. Faltan algunos monitores. ¿Monitores? Sí, pero como te vuelvo a repetir, no entraron... Están haciendo ahora el arqueo. De caja, exactamente. Tránsito de arqueo. Sí. Así que bueno, un desastre. De nuestra parte, realmente un desastre. Y bueno, a ver cómo seguimos. Bien, por supuesto. Ahí está. Bueno, la palabra, entonces, el gerente, el encargado de este local. Qué desastre. Te digo, Gaby, muy conmovidos los trabajadores. Fíjate que lo que te decía la chica al principio, se están metiendo con las fuentes laborales. Y es cierto, hoy no pueden abrir. Si no pueden abrir, no pueden vender. Y seguramente muchos de los que trabajan allí, cobran en tanto lo que venden. Con lo cual, esto es lo que... Digo, los inadaptados de siempre, que lamentablemente siempre están. Esto parece una frase hecha, parece algo que uno repite, pero lamentablemente en cada festejo, por supuesto que lo de ayer fue muy extraordinario, con 5 millones de personas en la calle. Sigamos recorriendo, Gaby. Vamos por más, dale. Seguimos recorriendo. Mirá, le vamos a preguntar. Vení, vení, Diego. Vamos a cruzar aquí la calle de Lavalle. Vamos aquí con el encargado. Imagino la tensión de ayer, ¿no? Un desastre. Terrible. Mire cómo quedó todo esto. La concesionaria, pobre, ligó. Y vos de adentro, tratando de atajar como se podía, porque te rompieron el vidrio. Y el tema de las... Esto era un baño público. Claro. Y se siente el olor, ¿eh? No, es terrible. El edificio allá, pobre, la señora y el marido, sacaron dos butaquitas con la nena, uno ahí y el otro ahí, evitando que brinen. Porque si no, era terror. Era una locura. Y no había policía, eso es lo peor. Y la impotencia, ¿no? De ver que permanente están aquí, te rompen todo y no se puede hacer nada. Porque ¿a quién vas a llamar? No, a nadie. No podés llamar a nadie. Encima acá tenés el centro de monitoreo, que está acá a la vuelta. Pobre ahí, alimentario, también le entraron, lo rompieron todo. ¿Dónde? A ver, a ver, mostrámelo. Vamos a... ¿El muchacho de barba? A ver, vamos acá con Sergio. Vamos a seguir, porque le queremos dar una mano también, ¿no, Facu? ¿Qué tal? Buen día. Sergio, queremos darte una mano también, porque estamos recorriendo la concesionaria, el encargado recién nos dijo, andá a hablar con Sergio, que le rompieron todo también. Sí, es cierto. Nos rompieron la vidriera, nos arrancaron la puerta de la cortina, no alcanzaron a meterse, pero bueno, ayer nos pasamos todo el día, mientras todos festejaban, acá adentro sosteniendo las cortinas. Estabas atrincherado. Atrincherado, exactamente. Qué barro, qué locura. Sosteniendo las cortinas, tratando de lavar un poco, porque se usó todo esto como baño. Pero el peligro, porque si te entraban, como estaban sacados ustedes adentro, podía haber pasado cualquier cosa. Sí, sí, realmente en un momento me sentí muy asustado, porque eran un montón, todos golpeando contra la cortina, y dije, si llegan a entrar, no sé qué pasa acá. Por suerte... ¿Esto a qué hora fue? Y esto fue en el horario que se estaba por definir que iban allá a la autopista. Al mediodía aproximadamente. Más o menos, sí. Un poquito pasado. A eso de la una, más o menos. ¿Y ahora, gastos? ¿Ya hiciste el presupuesto? No, todavía estoy gestionando con el seguro. Así que eso viene ahora. Claro. Pero seguramente habrá que pagar y después lo recuperaremos. Y un día menos de laburo. Gracias, Sergio. Y un día menos. Gracias a usted. Por favor. Bueno, queremos también dar una mano. Escuchame una cosa. La verdad que creo que si paramos en cada local vamos a encontrar lo mismo. Vos estás cerca del obelisco. Estás cerca de la plaza. Sí. Bueno, andá encaminándote para el obelisco que ahora vamos a mostrar un material que se dio ahí. Vamos, vamos. Javi, vos tenías también un documento que mostraba parte de los destrozos. La verdad que es inentendible y es triste, ¿no? Que pasen este tipo de cosas. Es triste que la fiesta se vea empañada por este tipo de escenas. ¿Qué tenés vos, Javi? Mirá, estoy mandándole más material a la producción porque... Mirá, vamos a mostrar a propósito de esto. Mirá, esta persona traía soda y gaseosas y fue saqueado al paso justamente de este vehículo sobre sobre la autopista. O sea, alguien que estaba trabajando y que al paso y en dirección obviamente hacia un lugar de tareas y demás.